La actividad se realiza el domingo, este domingo 20, a las 11 horas en el Paseo de las Rosas. Bueno, ya hace varios años que la Anónima viene colaborando con este evento, así que nosotros más que agradecidos, todo esto que se recauda es a beneficio del viaje educativo, recreativo, que se hace con nuestros alumnos, aproximadamente lo hacemos siempre fines de febrero, primeros días de marzo, y nada, la idea es ofrecerles una actividad más a ellos, que bueno, que no tienen su viaje de egresados como en cualquier institución, y nosotros propusimos hace un par de años ofrecerles esta actividad de poder viajar a Buenos Aires, en alguna oportunidad en Mar del Plata, y que ellos tengan su experiencia, una semana completa de viaje, lejos también de su familia, así que también es un desafío para ellos estar alejados de su ritmo diario. Además de la experiencia para ellos, la comunidad siempre acompaña justamente estos eventos, y bueno, ¿cómo puede participar en esta ocasión? Bueno, la comunidad, los que quieran participar tienen que acercarse a la Anónima, se puede comprar la remera que sale 50 pesos, y después la Anónima da la misma suma que se recauda, nos vuelve a dar esa misma suma, y bueno, todo eso es lo que se colabora, ¿no? Se organiza como una bicicleteada, pero la realidad es que hay mucha gente que también participa caminando, así que pueden ir en bici, caminando, en roller, llevar a sus mascotas, la idea es que va a compartir un domingo en familia, y bueno, caminar desde el Paseo de las Rosas hasta la Anónima de la Ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!